Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a conocer los alcances del servicio de billetera móvil que está promoviendo BAMPRO desde abril del año pasado pero desde hace unos meses ya en una etapa de masificación la utilización de teléfonos celulares como una especie de billetera virtual en el cual las personas ya sea que tengan una cuenta bancaria o que no la tengan pueden tener ahí su dinero nos acompaña José Luis García vicegerente de canales alternos de BAMPRO Beira Guido es la jefa de este producto específico conocido como billetera móvil buenas noches Beira José Luis gracias por estar con nosotros sabemos que en Nicaragua todos los bancos están haciendo un esfuerzo para ampliar su cobertura lo que se conoce como la bancarización pero evidentemente la penetración de la telefonía celular va tres pasos adelante todo el mundo tiene uno o quizás más de un teléfono celular y solamente no sé cuál es el porcentaje de personas que tienen una cuenta bancaria 15% de la población 14% de bancarización versus un 100% de penetración celular la lógica de la billetera móvil consiste en utilizar los teléfonos celulares como un medio virtual para poder mover dinero cómo funciona esto que la billetera móvil funciona de la siguiente forma se recarga o el cliente se se afilia a la aplicación porque es una aplicación tecnológica orientada para teléfonos de gama alta o se afilia por medio de una marcación corta que él digita en su teléfono asterisco 155 numeral y ahí le siguen le aparecen en pantalla los pasos que él tiene que ir siguiendo para auto afiliarse si yo no tengo una cuenta bancaria y bajo esa aplicación voy a un agente bancario del BAMPRO llevo mil córdobas y lo deposito en mi teléfono celular bajada la aplicación se auto afilia los mil córdobas los entrega al agente bancario y el agente bancario automáticamente hace la transacción y usted recibe una notificación en el teléfono que ya tiene los mil córdobas en su billetera y esos mil córdobas o ese depósito que tengo en la billetera a partir de ese momento la billetera se convierte como una especie de tarjeta de débito es algo análogo la tarjeta de débito es algo análogo el tema de la tarjeta de débito de que se necesita que la persona esté bancarizada tengo una cuenta en el banco tengo una relación formal para poder optar en el producto el producto de tarjeta de débito en el caso de la billetera no en el caso de la billetera puede ser una persona bancarizada no bancarizada que puede tener el beneficio de la billetera móvil cuántas personas hasta ahora están asociadas a esta clase de servicio y cuáles son las proyecciones que tienen ustedes porque esto es un proyecto bastante ambicioso hasta ahorita tenemos ocho mil quinientos usuarios de billetera móvil sin incluir los comercios que nosotros tenemos ya afiliados y pues las proyecciones que estamos llegando como como dice ambiciosamente están casi como a los veinte mil billeteras en el primer año cuánto invirtió van pero para para iniciar este proceso porque esto supongo que ustedes están tienen que haber hecho un estudio muy grande tienen que haber conocido otras experiencias por el otro lado esto apunta a revolucionar un poco la manera en cómo la gente mueve el dinero y se acerca a las instituciones financieras que primero en cuanto a los estudios si hicimos los estudios si no documentamos experiencias que que se han dado en otros países áfrica por ejemplo es el continente kenia el país número uno en caso de éxito de billetera móvil con mpsa se llama la empresa donde ahí se hacen 27 millones de transacciones mensuales este nos acercamos también a a países latinoamericanos colombia que ya tiene un producto de billetera móvil paraguay que también tiene un producto de billetera móvil aquí es un poco más arriba dominicana ya tiene también un producto de billetera móvil méxico también lo alance lo lanzó hace tres cuatro años más o menos tuvieron que invertir en un software específico para poderlo poner a disposición del público esto es una plataforma es una plataforma tecnológica una plataforma tecnológica en cuanto a montos de inversión pues eso ya estaba un poco arriba de nosotros es un producto regional es un proyecto regional y obviamente como grupo pues se negocia eso a esos niveles ahora las transacciones que yo podría hacer con una billetera móvil depende con el hecho de que diferentes tipos de servicios estén asociados a esta misma plataforma por ejemplo el transporte público puedo yo pagar o podré pagar una tarifa de bus podré pagar más adelante un servicio de electricidad de agua podría ir a un establecimiento comercial con esa tarjeta perdón con ese teléfono claro el nosotros la la proyección o nuestra meta es que se utilice como lo que hoy se utiliza la tarjeta del plástico tarjeta débito crédito aceptable y además nosotros llamamos como el ecosistema y ahí hablamos lo que dice los comercios ya de hecho ya andan taxis porque usted puede pagarle con billetera móvil también estamos hablando de los lugares que es importante para convertir recargar su billetera o también retirar hacerla el dinero canal efectivo perdón en electrónico efectivo entonces todo eso es una red y es lo que nosotros estamos tratando de fortalecer ya de hecho estamos un paso bien adelante con los agentes van pero claro o movistar con los dos operadores no hay ninguna discriminación y el costo de bajar la aplicación o asociarse a esta red a este sistema la descarga la aplicación es gratis obviamente el que descarga aplicación está consumiendo su pan su plan de datos que ya tiene contratado con el operador este la auto afiliación por el código corto hasta el 155 numeral es gratis este la afiliación es gratis los saldos en billetera no vencen o sea usted puede recargar sus mil córdobas y sus mil córdobas están ahí por el tiempo que usted los desee mantener ahí este obviamente todo eso está normado porque existe una normativa emitida por la superintendencia de bancos para el dinero electrónico hay montos mínimos montos máximos cuánto dinero puede llegar a tener una persona en un en su teléfono celular eso va a depender si por ejemplo usted es no bancarizado eso más que todo regulatorio también tiene un monto máximo en el mes de 500 dólares tanto 500 dólares que usted puede ingresar a su billetera y también esos 500 dólares poderlo retirar si usted bancarizado está hasta dos mil dólares sin embargo puedo pedir un aumento de límite hasta cinco mil y en dependencia de los comercios eso ya es negociable porque ya no por ejemplo en el caso de las billeteras que nosotros tenemos un tipo de billetera hija que reciben pagos también no vamos a ponerle un monto límite por ejemplo porque ahí puede ser más abierto puede una persona transferirle dinero a otra persona de un teléfono celular a otro sí y en ese caso indistintamente que si están unos bancarizados así es la cobertura geográfica de este sistema esto qué presencia tiene fuera de la capital en otros la cobertura es a nivel nacional como la aplicaciones la billetera móvil funciona en el móvil y el móvil está sujeto a la señal de la red celular que ofrecen los operadores donde exista cobertura de red celular ahí va a funcionar el producto pero eso está directamente relacionado con la presencia en ese territorio geográfico ya sea en una cabecera departamental o municipios de lo que ustedes llaman los los agentes van pero los agentes bancarios así es para poner un poco de historia la billetera móvil es la consecuencia de los agentes banco la estrategia del banco de banco era primero salir con todos estos comercios afiliados donde se puedan hacer transacciones de tipo bancario los agentes están fuera del establecimiento bancario así es o sea tenemos agentes en baspan de río coco en muy muy en muelle de los bueyes o sea estamos cubriendo todo el territorio nacional y en función de eso entonces la persona puede utilizar ahora el teléfono móvil para ir a ese agente bancario a hacer su transacción ese ese agente bancario puede ser un establecimiento comercial puede ser una ferretería cuál es cuál es el típico agente bancario el número uno por excelencia son las pulperías después vienen farmacias después vienen ferretería y después vienen otros tipos de comercio como cibercafé cafetería etcétera pero el top está concentrado en pulpería farmacia y ferretería seguridad cuando la gente le hablan de algo nuevo pues seguramente va a sopesar la comodidad de decir voy a voy a andar el dinero en mi teléfono pero el teléfono se me puede perder me lo pueden robar hay muchos asaltos ahora sobre ese tipo de cosas qué tipo de normas de seguridad rodean este servicio de hecho que es una de las preguntas frecuentes que nos hacen a nosotros y la verdad que la billetera móvil es muy seguro primero porque él en sí los datos o el dinero prácticamente no quedan en el dispositivo y si por ejemplo a usted le roban el celular tiene dos formas de poder de bloquear ese la billetera llamando a nuestro call center que es 24 7 y también lo puede hacer si usted llama al operador y quiere bloquear el número pide bloquear el número de teléfono automáticamente por estar relacionada con la billetera móvil también se bloquea si yo yo esté por algún motivo tuviera intentando ingresar a la aplicación a los tres intentos se da un bloqueo automático de la billetera móvil y todas las transacciones por ejemplo un retiro en los casos los retiros tenemos doble seguridad se envía un otp que le llamamos que una clave temporal entonces acá creo que es muy seguro porque en celular si se lo roban no no tiene no tiene por qué pensar de que van a venir a como hacen a veces en las tarjetas clonarlas o tal vez hacen alguna le pasa una tarjeta en algún lado el teléfono no pueden hacer nada porque siempre está un pin personal este servicio yo recuerdo que se lanzó el año pasado un gran evento en el teatro nacional rubén darío y hasta ahora pareciera como que tiene como no sé si es un segundo aire o una segunda etapa que pasó desde abril que se anunció y se lanzó esto hasta ahora que el lanzamiento que se hizo el año pasado fue un lanzamiento yo le digo light porque primero estamos llegando a un segmento de mercado muy alto que son todos aquellos usuarios o dueños de smartphone teléfonos inteligentes que posiblemente que posiblemente son propietarios de tarjetas de crédito exactamente no estábamos teniendo capilaridad entonces nos dedicamos en el año en este año nos dedicamos a averiguar sobre tecnologías que podíamos hacer para llegar a toda esa masa de 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 clientes y es lo que estamos haciendo ahorita con el lanzamiento ya oficial del 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 decir un teléfono prepago puede utilizar este prepago post pago cuenta controlada sí pero desde el punto de vista de las ambiciones de este proyecto decía en este momento tienen ocho mil personas afiliadas quieren llegar a 20 mil pero cuantas cuantos cuantos propietarios de teléfonos celulares hay en nicaragua que no están afiliados a los bancos es decir la cifra el universo es muchísimo mayor sí 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 ok parte del caso de negocio pues el número que tenemos ahorita de las ocho mil quinientos billeteras no pensamos que lo íbamos a lograr en este primer mes de haber hecho el lanzamiento oficial obviamente ya con los números ahorita pues tenemos que ajustar el caso de negocio vamos a llegar en el primer año los 20 mil eso lo tengo por seguro y vamos a ir ajustando tanto el el caso de negocio como los servicios que vamos a poder dar en la billetera para llamar más la atención del del mercado el objetivo último del banco es que estas personas al utilizar la billetera móvil se conviertan en usuarios de los servicios del banco exactamente la billetera móvil es un punto de entrada a la inclusión financiera porque es porque empezamos a conocer al usuario de la billetera vemos qué movimientos tiene con su dinero que hace donde compra donde retira y así nosotros más adelante poder este ofrecer productos específicos para para ese tipo de una persona que tiene una cuenta bancaria y que recibe remesas de sus familiares de costa rica por ejemplo para no irnos tan largo a eeuu podrá recibir esa remesa a través del mecanismo de la billetera móvil ese es el siguiente paso dentro del plan de proyecto está la recepción de remesas internacionales obviamente ya tenemos alianza con remesadores van pero es pagador de remesas ahora ir a tocarle las puertas a esas remesadoras para decirle que tenemos una nueva forma de de poder entregar esa remesa y personalizada porque porque hoy por hoy una persona que recibe remesas tiene que estar pendiente de que si ya le llegó la remesa muchas veces llaman a la sucursal del banco mira ya vino mi remesa pueden ver si ha habido una remesa a mi nombre en este caso no en este caso recibe la remesa y automáticamente en el en el en el celular le llega la notificación de que recibieron x cantidad de de dinero en concepto de remesa reclamos preguntas grado de satisfacción que tienen los usuarios que ya están utilizando este servicio más que todo yo lo miro del lado como usted mencionaba aquello de de la educación financiera o el el temor de usar un nuevo producto tecnológico creo que nosotros en la tenemos la ventaja de que ya el celular generalmente todo mundo sabe usar su celular pero la verdad de que más bien el grado de satisfacción nosotros visitamos universidades en la feria estamos presentes y a un universitario que le diga que su papá le puede enviar dinero que su papá que tal vez está en judía alpa le puede enviar dinero créanme que después llegaron con tres compañeros más a decirle miren necesito afiliarme como lo hago creo que ahí es la el punto que nosotros vemos la satisfacción más bien es más fácil eso que esté igual más fácil romper el miedo de decir lo que lo explicamos en que 10 minutos ellos ya lo comprenden en el segmento juvenil creo que en los demás segmentos no hemos tenido buena y en ese caso hay restricciones de edades la restricción la pone el documento de identificación porque tiene que ser una persona con un documento de identificación tiene que tener exactamente estamos hablando de los 16 años para arriba ya puede tener una vieta de móvil gracias josé luis beira estaremos pendientes de cómo evoluciona este servicio que que de una u otra manera le rompió un esquema a la gente como está acostumbrada a manejar su dinero y tarde o temprano lo lleva a acercarse a las instituciones bancarias y